Buenas tardes a todos. Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Estamos viviendo una semana que no tiene nada que ver en cuanto a sentimiento, con el comportamiento tan alcista que vivimos en el estreno del mes de junio y nos da la sensación de que los mercados están teniendo algo así como un baño de realidad. Estamos viviendo en un entorno que es complicado, donde hasta ahora lo que había importado eran las buenas noticias de contención de la epidemia y de reapertura de las economías, pero no hemos de olvidar que nos vamos a enfrentar a un escenario donde los daños económicos van a ser importantes. Durante esta semana hemos visto como ciertos organismos internacionales han presentado sus previsiones para los próximos años y estos no han sido en general muy optimistas. El martes pasado fue el Banco Mundial el que presentó sus previsiones de crecimiento para distintas regiones del mundo y por un lado presentaba unas caídas en el crecimiento mundial bastante pronunciadas, además se mostraba algo más desconfiado sobre la potencia de la recuperación en los años posteriores. Este mismo mensaje era el que lanzaba tan solo unas horas más tarde la OCDE y esto de alguna manera ha puesto a los mercados con unos escenarios algo más pesimistas que los que presentaba el FMI en el mes de abril. Ha sido también una semana intensa desde el punto de vista de bancos centrales. Hemos tenido también la esperadísima reunión de la Reserva Federal que no nos ha dejado novedades en cuanto a las acciones, pero sí nos ha dejado mensajes importantes en cuanto al lenguaje que se ha empleado. Por un lado, los mercados hasta ahora han vivido muy dependientes de prácticamente todas las semanas de nuevos anuncios, nuevas medidas y nuevo respaldo por parte de las instituciones a los mercados. Es indudable que la FED ha hecho muchísimo más que en cualquier otra crisis anterior, pero el mensaje que nos dio ayer es que, de momento, han hecho todo lo que está en su mano, que están dispuestos, por supuesto, a utilizar todo el kit de herramientas que sea necesario para seguir apoyando a los mercados, pero que de momento les parece que las acciones que se han tomado hasta ahora están funcionando bien. Desde el punto de vista de la herramienta de tipos de interés, han dado una guía a largo plazo. Además, ha sido una decisión en la que todos los miembros de la Reserva Federal se han mostrado unánimes y es que los tipos permanecerán en esa horquilla del 0-025 por lo menos hasta el año 2022 y que, en cualquier caso, cuando se decida adoptar otra nueva política de tipos, va a ser si los datos económicos lo permiten. La FED también se ha unido a ese mensaje un pelín más pesimista de la OCDE y del Banco Mundial respecto a que la crisis en Estados Unidos será severa y que es probable que no veamos una completa recuperación hasta el año 2022, lo que aleja un poco la tesis de esa recuperación en V, que se pensaba que incluso en el año 2021 íbamos a ser capaces de recuperar gran parte de lo perdido durante este año 2020. Por su parte, el Banco Central Europeo no ha habido una reunión oficial, pero sí que ha habido declaraciones por parte de algunos de sus miembros. Bueno, alejaba de momento la posibilidad de que el Banco Central Europeo ampliara sus compras de deuda y, en concreto, ha alejado la posibilidad de comprar bonos de alto rendimiento, que son de peor calidad crediticia que los que ahora está adquiriendo el Banco Central Europeo, y también ha alejado la posibilidad de comprar deuda subordinada de entidades financieras. Bueno, con todo este cóctel, además de que hemos seguido conociendo indicadores macroeconómicos que son malos, igual que los que hemos conocido hace unas semanas, incluso los que conocimos el mes anterior, bueno, pues los mercados han frenado un poco la escalada tan espectacular que estábamos viviendo desde finales del mes de marzo. Tampoco tenemos que olvidar que hace apenas unas jornadas el Nasdaq, que agrupa a las compañías tecnológicas, marcó máximos históricos, además marcó nuevos máximos históricos consecutivos, superó la barrera psicológica, que es un número muy redondo, de los 10.000 puntos, y esto sucedió apenas hace cuatro sesiones. Con todo esto, hoy los mercados han tenido un día de recortes importantes. Las bolsas se han cerrado ya en Europa. El Eurostox 50 lo ha hecho con una caída alrededor del 4,5%. La bolsa americana en estos momentos también está recortando con fuerza, lo hace muy parecido a Europa, en estos momentos que también un 4,5%. Y en el conjunto de los cuatro días de esta semana, el mercado americano recorta un 3%, y la bolsa europea, que había sido la gran ganadora de la semana anterior, se deja algo más del 7% en el conjunto de la semana. También está siendo interesante ver el comportamiento por debajo, en el fondo del mercado. Si la semana pasada eran los sectores más cíclicos, que a su vez habían estado más penalizados, como las aerolíneas, el turismo, los autos, el sector financiero, la energía, los que lideraban las subidas, en algunos casos muy significativas, esta semana, donde hay un poquito más de duda y de incertidumbre sobre el panorama económico, son los sectores que se están viendo más castigados, y lo ha vuelto a hacer bien aquello que se percibe como de más calidad o más resiliente en este entorno económico. Con este panorama de esta semana, y aunque a veces es muy difícil tener una visión un poco más a medio plazo, porque el día a día nos marca mucho la noticia, les queríamos recordar el posicionamiento que estamos adoptando en las carteras de Avante desde hace unas semanas. Por un lado, hace un par de semanas decidimos rebajar el nivel de renta variable en nuestras carteras, y en concreto situarnos tácticamente infraponderados por debajo del nivel de neutralidad, después de haber rebajado un 5% el nivel de renta variable. El viernes pasado, después de una semana que fue bastante espectacular, decidimos reforzar un poquito esa visión conservadora. En concreto, decidimos reforzar nuestra estrategia de coberturas en cartera, diseñando un poco la estrategia de puts que ahora mismo tenemos en cartera, de tal manera que ante una eventual caída de los mercados, esta nos sirviera para estar más protegidos de lo que estuvimos incluso en el mes de marzo. Este posicionamiento de más calidad, junto con un menor nivel de inversión y un refuerzo de las coberturas, también van a hacer que en un entorno de algo más incertidumbre, o algo más volátil, típico como el que estamos viendo esta semana, nuestras carteras puedan tener un comportamiento más resiliente y más tranquilo. Nos parece que es algo absolutamente normal. Es lógico que los mercados se den un cierto respiro, después de subidas importantes como las que han tenido, pero también tenemos que ser conscientes de que el final de trimestre, y en concreto los meses de julio y agosto, van a estar cargados de muchísimas referencias, tanto de lecturas de crecimiento económico como de resultados empresariales, que nos darán una mejor foto, bueno, pues realmente del daño que se está produciendo en la economía con este parón económico que hemos vivido durante estos meses. Nos queremos despedir ya por hoy. Hemos cumplido, estamos a punto de cumplir tres meses, desde que se inició esta comunicación un poco más excepcional, pero sí nos gustaría decirles que todos los equipos de Avante estamos volviendo poco a poco a la oficina. Pensamos que también de esta manera les podemos atender mejor. Les invitamos cuando ustedes quieran a que vuelvan a nuestra oficina, que volvamos a tener reuniones. Tenemos la suerte de tener unas instalaciones muy amplias donde podemos guardar en todo momento la distancia de seguridad y hacerlo con todas las garantías de seguridad y de higiene que requiere todavía esta situación un poco especial. Así que estaremos encantados de recibirles cuando ustedes quieran. Nos despedimos ya por hoy. Les deseamos que tengan un final de semana muy feliz y volvemos la semana que viene.